Hola, hoy en día nos pasamos prácticamente todo el tiempo navegando por internet. Ahí es donde se pueden hacer muchísimas labores. Así que es interesante tener instalado el navegador actualizado con la última versión. Con esta web, What is my browser, conocemos la versión del navegador que tenemos instalado en este momento. Y con este otro lugar que hay en internet, que se llame browsehappy.com, nos indica cuál es la última versión que existe de cada navegador. De forma que tú así ya puedes saber si el tuyo está actualizado a la última versión. En este caso sí, porque tengo instalado Edge 87, que es lo que me ha dicho aquí en la otra página. Pues eso, es importante tenerlo actualizado y esta es la forma de saber qué versión tienes y de saber si lo tienes actualizado al máximo. Un saludo.